Bien, llegó el momento de trabajar, eh, finalmente. Ah, y había que laburar, Coquín. Vamos a hacer una cosa que me gusta mucho. Todo lo que sea red velvet, hay como una, ¿viste? Hay gente que dice, a mí no me gusta porque no le siento nada. Pero hay un montón de gente que en esta fecha le gusta mucho comer cosas con este color tan rojo intenso terciopelo, eh. Que suele tener un poco de sabor a cacao. Estábamos en un debate ahí con la cola, la cola me dijo, seguimos, claro, por eso seguimos con San Valentín. Entonces, la idea era justamente hacer un arrollado, ¿por qué? Porque la torta red velvet parece que es medio un lío. Entonces, esta es un poco más simple de hacerla en casa. Igual vos me vas a ir ayudando, ¿eh? Sí, claro que sí. Cuatro huevos que están a temperatura ambiente. A mí me gusta tenerlos a temperatura ambiente. Sí, está muy bien. Es bueno eso, eh. Para la pastelería es importante. Pero, por ejemplo, si vos los sacaste de la heladera y están muy fríos, yo lo que hago es, todavía antes de cascarlos, los pongo en un bowl y los pongo bajo el chorro de agua caliente. Entonces, los huevos se van atemperando. Atemperados y lavados. Claro, y dejan de estar fríos y es mejor en el batido. Levanta más el batido. Es más rápido. Es más rápido, eso es lo que pasa, ¿eh? Cuatro huevos. El huevo a punto. El huevo a punto. Una pizca de sal. Si querés, pará. ¿Me tenés que enchufo acá? Pará. Ah, bueno, dale. Producimos en vivo. Sí, vamos a chupar. Cuatro huevos. Una pizca de sal. Te voy a buscar la pizquita de sal. Dale, una pizquita de sal, ¿eh? Ahí está. La pizquita de sal me va a ayudar al sabor, pero también a que el huevo se estabilice un poquito en el batido, ¿eh? Acordate que la sal es un resaltador del sabor. Ajá. Cuatro huevos para este pionono red velvet, para este arrollado red velvet. Qué bastante rendidor, te voy a decir. Ahora te voy a mostrar por qué. Y acá tenemos nada más que 50 gramos de azúcar, Pochín. Sí, me voy a ir de acá al lado si te ayuda. Qué bueno que sea rendidor para el Día de los Enamorados. Es muy rendidor, pero además es fácil de hacer. Claro, eso es importante, porque si vos no haces cocina, pastelería y querés sorprender, tenés que hacerla fácil, tenés que hacerla fácil. Compralo. No, 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 no. Compralo. No, te compras el chocolate, sí, por eso. La cocina es amor. Claro. Cuando vos estás cocindo, no estás dejando un pedazo de tu corazón en la receta, viejo. Sí. Ay, qué miedo. ¿Ponemos? ¿Por qué? ¿Saborizamos? Saborizamos. Ves que está bien espumoso. Tenés que batir casi hasta que esté ahí, está. Al doble, perfecto. Un poquito, un poquito, un poquito. ¿Qué le pusiste? Le pusimos 4 huevos, 50 gramos de azúcar, un chorrito de esencia de vainilla. Ah, esencia. Y esto es totalmente optativo. La colon me dijo, si querés le ponemos, como para darme el gusto a mí, una cucharadita de miel, ¿eh? Lo veo que tiene una linda cara. Ella no le pone... No, no, no le gustó a la colon. No, no, ella no le pone. Yo le pongo porque soy más asustadizo con la pastelería. Goloso. No, no, está bien. Y la cucharita de miel lo que te hace es te ayuda a enrollar después más fácilmente sin que se quiebre. Aporta flexibilidad. Sí, sí, sí. Ahí está. Se necesita flexibilidad para el día de los enamorados. Se necesita flexibilidad para el día de los enamorados. No lo dudes. No lo dudes. ¿Con esto querés que lo entieres? ¿Con esto? ¿Con esto? Con esto, con esto me parece. ¿Qué vamos a...? Ah, el colorante. Tienes razón. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Con el azúcar. Como si supiera la cola. Y la esencia vainilla. Y después de un rato largo, mirá cómo queda, obviamente. Este es el antes y este es el después, ¿no? Claro. ¿Se entiende? ¿Qué le vas a poner acá? ¿Qué le vamos a poner? Colorante, colorante rojo. Hay muchos tipos de colorante rojo, ¿no? Y hay uno, acá yo ya me quedo con esto rojo, no tengo que hacer más nada, ¿no? Porque tengo las manitos totalmente rojitas. Sí. Y vas a poner bastante colorante rojo. ¿Por qué? Porque esto después, aunque vos lo veas muy rojo, finalmente después no va a quedar tan rojo. Va a perder un poquito del color en la cocción. Lo vas a hacer o con espátula como yo para sufrir o lo podés hacer con batidor. Me parece que con batidor está bueno porque te ayuda a integrar. Perdón, pero va a ser con batidor. Te queda la lengua roja, ¿no? No, no, no. Cuando lo comés, no. El tema es si vos agarrás un colorante y te lo ponés en la boca. Pero ¿por qué lo harías, digamos? ¿Por qué motivo lo harías? Y por ahí te chupás el dedo después que lo terminás ahí. ¿Querés con el marco? No, guardate la quena, Don Solón. Bueno, atrevido. Este suena a la quenita que vos vas a terminar el programa y está acá comiendo todo. Qué tipe. No, no tiene fe. ¿Querés más colorante o no? Una puntita más. Rojo furioso. Porque te va quedando medio, viste, pastelongo. Claro. Hay que darle más fuerte. Hay un colorante que se llama rojo... R. Rojo R. Es este, creo, ¿no? Sí, es este. Es el más como power el que te conviene para esto. Hay mucho rojo, ¿viste? Sí, pero sí, eso es importante que estás diciendo porque si no, no te queda. Ahí está, paro acá, paro acá. No, no, no. Rojo R. Lo estás viendo rojísimo, rojo rojazo. Es divino. Es rojo rojo esto, sí. Habíamos dicho cuatro huevos y cincuenta de azúcar y esencia vainilla y una cucharadita de miel optativa para que role mejor después. Y le vamos a poner cincuenta de harina. Cobate. Cuatro, muy lindo color. Cuatro ceros. ¿Puede ser tres ceros? No, no puede ser tres ceros. No. No, no puede ser cuatro. Maricarmen. No, Maricarmen, como dice acá nuestra pasta. Porque si no sale mal, chicos. Si hace la pregunta mala, se la contesta. Sí, una opción es esta que te voy a mostrar, que es la que yo haría. Y otra es esta que enseña Corbeta siempre. Y... Que le gusta esto y el golpeteo. Se van a preguntar harina leudante también. Tampoco le pondría harina leudante. No, harina cuatro ceros, más sencilla. Tenemos un problema nosotros en general para seguir las reglas cuando nos explican algo. Sí. Queremos romper la regla. ¿Va también? Ahí va, ahí va. Y por último le vamos a agregar un poquito. La Colo me dijo, es un poquito. Ahí estamos en un debate. Pero bueno, una cucharadita tamaño café de cacao amargo. ¿Puede ser el cacao de las criaturas? No, no puede ser el cacao de las criaturas del conejito ni de ningún animalito. Ay, ningún bichito. Ningún bichito. Muy bien. Ningún bichito para el cacao. El bichito es el bichito de la mano, nada más. O bicho va a pegar también. También, también. Apis, danza para mí. ¿Cómo es? ¿Debe estar primera o no? Primera. No, pero paráte ahora. Potipa y en todo el lado debe estar. Parece que es un plagio. ¿En serio? ¿Dejo algo? ¿Vándale? ¡Quiero! Le cambia tres letras y dice... Ya está. Bueno, dice no me di cuenta, chicos. Danza para mí. Ella no escucha otra cosa. Danza para mí. Bueno, ahí va. ¿Qué hacemos? No lo toco más ya, ¿eh? Lo dejo quieto. Pero te quedó perfecto. Mirá lo que hizo. Sí, esa que está. Caída libre. La tolora. Y perfecta. Muy bien. ¿Qué hacemos con esto ahora? Los platos para servir ya no sirven más. Nos ensucian todos. Tenemos una placa que para mí, tanto que juegan con el audio, esto tiene como 40 centímetros. Yo creo. Sí. Ah, a ver. ¿Para vos tiene más? Ya te lo mío. Bueno, no sé. Bueno, son 40 centímetros. Y 35. ¿Quién es? ¿Sos vos? Mirá vos. Nuestro querido... Chisela, 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 chisela. Está, mirá. Bueno, vamos con él. Pan casero. Papel manteca, sí. Papel manteca que está mantecado un poquito. Y enharinado. Enharinado, pero hay que tratar de sacarle los excesos de harina porque si no después te acompañan cuando lo despegues y es muy feo de comer eso, ¿eh? Ahora querés medirla, ahora la medimos la placa, ¿eh? Sí. No, no, la placa, chico. Con la mano. ¿Pueden parar un poco? Son terribles. Yo la quiero portar bien, pero... Vos fijate con cuatro huevos qué tamaño que logramos, ¿no? Claro, cuatro. Con dos sería más chico, claro. Y con dos en la otra. Corrió la mitad. Corrió la cosita hoy la colo. ¿Cómo corrió? Mamita, bueno. Bueno, pero salió todo bien. Sí, ¿qué hacemos? Vamos a cuatro puntas, como dice nuestra compañera, ¿eh? Me voy a limpiar porque mirás esa camisita hermosa que tenés. Estamos como queremos. A cuatro... ¿Eh? ¿Qué pasa, la camisa? Me da miedo que se... Tratá de tocarlo lo menos posible, ¿eh? Bueno. Tratá de tocarlo lo menos posible. Y con amor, no se hace eso, porque si no... Una vez que va para una esquina, trata de no tocarlo más, ¿eh? Tratá de no tocarlo más, ¿por qué? Porque le vas a quitar el aire, ¿eh? Falta el aire. Me lo va, ¿no? ¿Medio qué? Medio casani, medio escaso. Sí. Me gusta. Pero bueno... No, 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 se acomoda, se acomoda, ¿eh? Porque esto como tiene huevo... Tampoco tiene que quedar tan gordito, aparte. No tiene que quedar tan gordo. Te crece, acá me quedó más gorda. Ahí lo vi. Ah. Ahí está. El horno tiene que estar a 160, 170 grados. ¿Sí? ¿La vas a medir? Voy a medir, sí. Bien. Bien, 170, 170 grados. Y tiene que ir unos 10 minutos al horno, 12, no más. Gracias, Colo. Porque si no, se te va a pasar de cocción. ¿Y si te digo... ¿Cuánto dijiste? 40 por 35. ¿Qué sabe, sabe, chicos? 40 por 35. Aplausos de pie. Llevo una vida midiendo, chicos. Llevo una vida midiendo en cocina. Mira. En pastelería. Le pongo mi garfio acá. Yo quiero aprender esto. Esto es un momento, Capitán Garfio. Le pones el garfio. El único problema es que veas un poco como... Y bueno, sí. Pero esto es importante porque después, cuando lo saques, te va a ayudar a que no esté pegado de los bordes y no sufras. Que no te agarre una sufrición en la salida del horno. Una sufrición. Sí, exacto. 10, 12 minutos de horno, 160, 170 grados. Y tu horno es medio quemador. Pegale una girada en la mitad de cocción, pero abrilo muy rápido y cerrarlo muy rápido. Horno calencho. Que no se te pinche y te va a hacer todo. Vamos a hacer una crema de chocolate blanco que te va a servir como relleno de esta... Me sale roulade, que es la palabra francesa. ¿Qué? Roulade. Para esto, para el arrollado. Es una crema de chocolate blanco que te va a servir. Sí, para el arrollado, para este pionono, pero también para relleno de tortas. Y también para arriba de los... Los frosting de los cupcakes. El frosting de cupcakes, básicamente. Esto es como un invento mío, la verdad. ¿Cómo saben, chicos? No estoy aprendiendo palabras. ¿Sabes qué cojo en italiano? Esto lo llaman tronqueto. Tronqueto. Ah, mirá. De tronco. De tronco. Que hace la misma forma. Siempre volvemos al mismo. Sí, siempre troncho. Termina ahí. ¿Qué estás usando ahí? ¿Un queso bien firme? Acá tenemos un queso crema recontra firme. La verdad, el que más materia grasa tenga va a ser el más firme. No tiene sentido utilizar un queso crema liviano, porque ya la materia grasa la va a tener en todos lados. Y ya está, para ahí. No, es que, sí, ¿por qué vas a sufrirla así? No, vamos a batir un poquito. ¿Querés batirlo? Batime el queso crema, como está este repasador, ¿eh? Dios mío. Ah, era para que vos... Está bravo, ¿eh? Está rojo, ¿no? Mételé, mételé. Ahí está. Pero viste que si, una cosa que hay importante, si batimos mucho, ¿qué pasa con el queso? Y se va a aflojar. Claro. Siento que se afloje, un poquito. Un poquito nomás. Ahí está. ¿Se aflojó? Ah, se ha blanco. ¿Seguro? Un poquito más. Un poquito más que yo conozco la receta, si no, todavía me parece. Porque a mí me ha pasado de que lo baten mucho y se les afloja demasiado y les queda la termita muy floja. Y acá tengo chocolate blanco derretido. Chocolate blanco de relativa buena calidad en lo posible. Relativa buena calidad. Claro, no utilices el que viene en Sallet, que es para baño, que tiene unos aceites que en esto no nos van a servir. Chocolate tipo cobertura va a estar bien. Vamos a mandarle un besito a la gente de MAPSA, que nos da todo el chocolate también. Sí, te tiene un chocolate espectacular. MAPSA, te vas a presentar a ti. Tomás. No, a ti no pasa nada. Batís ahora, ¿y qué pasa? El queso crema vos lo ablandaste y la idea es que esto, en una vueltita de rosca, tiene que salir. Toque, 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 chau. Se terminó, ahí. Ven. Lo último que vas a agregar es queso, perdón, crema batida. Perdón, Fere, ¿qué me dijiste? Va bien batido, así. No, no, que esto de un toque, como que... No, no, pero está bien lo que estás diciendo, porque a veces van despacio y le queda todo granitado. Touch, touch. Exacto. Crema de leche que estaba apenas batida por la colo y donde estoy seguro que esto ya está unido corto, perdón, ¿eh? Hay que poner una distancia como la ballena, ¿viste? Me apuro, me apuro, me apuro. Pero perdón, para el día de los enamorados, esto no hay que hacerlo al lado de la susodicha o el susodicho. No, esto lo haces antes. Esto hay que hacerlo antes, porque es el postre. Esto lo haces antes. Mirá cómo se mezcló. Ah, yo necesito a alguien que me la haga antes, entonces. ¿La qué? La torta. Bueno. La torta. Bueno, listo. Se solicitan dadores. Claro, yo no tengo a quién de dedicarle este momento de lo que... Dadores de amor me refería, chicos. Bueno, bueno. No tengo. Bueno. Claro, que no se haga acá. Mirálo, mirálo cómo está, ¿ves? Mirá qué lindo. Te veo yo que quedó, ¿eh? Qué lindo, lindo, lindo. Mirá qué lindo. Abajo tenés una silicona. Abajo tenemos una silicona. ¿Quieres que lo demos vuelta? En vez de despegarlo. Vamos a dar vuelta mejor, ¿no? ¿Qué les parece? Ay, ese rojo me encanta. Ahí, 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 ahí. Rojo pasión. Sí, rojo pasión. Pero este me gustó más que el otro, este lado, ¿eh? ¿Lo puedo girar? Ahí hay amor. Sí, esto se hizo con amor, chicos. No, no, porque lo vi muy lindo, lo vi muy bien, ¿eh? Vamos con esto. No sé cuánto tiempo tengo, pero... Este es el felpudo de la puerta. Entren una. Ahí sí. Bienvenido. Del baño. ¿Te gusta esa cosa? ¿Al lado de la lucha? No, cualquiera, cualquiera. Yo estoy acostumbrado a trabajar con lo que haya cerca, chicos. Muy bien. La cocina es así. Él se allorna. Claro, obvio. Vos, esto, si querés, si no te animás a hacerlo como lo hicimos acá en el momento, le podés dar frío a la crema de chocolate blanco, ¿eh? Yo no le di. Está bien. Pero mirá la textura que tiene. No, no, porque tenemos un buen cuerpo. Nos va a encantar a todos. Ahora vamos a hacer más panqueques, chicos, ¿eh? Ahora, en un ratito, con Dani. Yo quiero panqueques, no probé. Vos, si querés, dale hasta el borde, ¿eh? Tenés cuidado. Fijate cómo están tus bordes, si tenés que recortarlos o no. Estos están muy lindos, la verdad. No sé si hace falta recortarlos. Me parece que hubo ahí una recortada. ¿Sí? ¿Lo recortó? Ah, con razón. Ojo, no tengo los cines, como la vida misma, ¿eh? No tengo los cines, de a poco, porque si no... Porque si no... Juega para todos lados. Ok. Ajá. Bien. Acá hay unos arándanos. Me decís que comieron hormonas los arándanos. Sí, que están muy... No, pero es una ciruela, chico. Están buenísimas, muy viejo. Ah, se tiene la piel los arándanos. Buenísimos, son los ejaculares. Dijeron, sí. Frutillitas, qué completo que está. Sé que Madonna comía muchos arándanos. No, 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 no. Se hace bien. Muy buena, muy buena. Chéreala, chéreala. De todos. Sí, sí, sí. Matrimonio cultural de la Argentina. ¿Vos sabés que yo estoy usando un shampoo natural a base de arándanos? ¿En serio? ¿Pará qué es? Ah, mirá el color del cabello. Mirá. ¿Eh? La viabita que se da. ¿Ustedes pensaban que la viaba? No. Dale. No, no. Giro esto, empiezo a girar. Y mientras arroyo, vamos... ¿Arroyo? Ah, querés verlo, ¿eh? Ah, queremos ver cómo sale eso, Coqui. Mirá, mirá, mirá. Mirá con qué amor le da, ¿eh? Despacito. ¿Lo enrojaste para el lado más gordo? Sí. Yo lo quise hacer así. No, porque depende, te queda más finito o más. Yo lo quise hacer enorme. ¿Eso es mal o no? Vos, si querés, lo que podés hacer es darle frío y, obviamente, después lo podés espatular por arriba, como ese que pusimos ahí, y cortarle los centritos. Esa parte de los bordes así. Los bordes los quitás para que se vea divino al corte o, si no, los rellenás. Ahora sí, Cala, si querés, vamos a la receta. Vamos a la receta del arroyado Red Velvet. Con crema de chocolate blanco. Para el arroyado, cuatro huevos, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de harina, media cucharada de cacao, colorante rojo, esencia de vainilla. Y para la crema de chocolate blanco, 300 gramos de queso crema firme, 200 gramos de chocolate blanco y 150 centímetros cúbicos de crema de leche montada. Montada. Ahí está, la tengo a Corbeta, mirá, laburando a full. Con la misma crema de chocolate blanco y queso crema, la Corbeta está untando nuestro troncho power de Repelvet. ¿Ves? ¿Vos queremos cortar para degustar? También, si querés, esta misma receta, cortás cuadrados y haces como tortitas, tú, 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 tú en altura, ¿eh? ¿Quieren probar, chicos? Ah, la lajita. Sí, 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 sí. Eh, claro. Le podés poner unas lajitas, si querés, de cote, así. Ah, ¿verdad? Una lluvia, una lluvia, una lluvia, no es dorada esta. Lluvia de corazones. Y le podemos agregar, es un montón, ¿no? Yo sigo igual, por la duda. Vos seguís pegando lajitas. Yo pego lajitas. Arriba, le podemos poner, si quieren, una de coreta. La corbeta es como le da con la manga, vos. ¿Cuándo le encanta la manga? Vamos, acá la llevamos. No, es que no lo podemos ver desnudo. No, hay que meterlo. No, no, no. El troncho, no hay que... Yo es que te pido. Vamos a probar uno, vamos a probar uno acá, chicos. No, 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 no. Tenme, eh. Tenme la madera. Te tengo, te tengo. Dale. Tenme la madera que se cae el decorado, cuidado. Vamos. Muy bien, vamos a probar, chicos. Gracias. Qué linda decoración, quizá corbeta, chicos. Brava, sorbeta. Amigos, pruebas, pruebas. Un aplauso para Coco. El aplauso para usted, chicos. Un aplauso para usted. Que son un público maravilloso.